¡Ahí está! ¡Ahí está el tema de los grupos! ¡Vamos a ganar los días del amor! ¡Ya dijo, ya dijo! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Para todos ustedes en esta noche! ¡Hey! ¡Poderito, premor! ¡Premor, premor, premor! ¡Premor, premor! ¡Premor, premor! ¡Hey! ¡Premor, premor! ¡Alla por, allá! ¡Premor! La gente de Sonte Comaglan, saluditos Amigos de San Cuatimán, bienvenidos Ahí está, ahí está el sabor Allá por la Pachuca Hidalgo Le damos la más campeón de las bienvenidas Esta noche en Paguayo, Blanchinol Y Santa Lucía, ya ni se diga ¡Huevos, huevos! ¡Cállate, chiquis! ¡Aquí está, ahí está! ¡Pum! ¡Dios, tía, al amor! Ahora mi gente de Paguayo ¡Bailando, bailando! Seguimos avanzando esta noche, Pedro El tema de las palmillas Y las tías del amor ¡Hey! Y para toda la gente que viene llegando ¡Saludos! Amigos, tengo el Junta Hidalgo ¡Adiós, San Felipe, Julio, Isatón! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!